si estás buscando cómo realizar una antena para ver frecuencia análoga y señal digital ha llegado al contenido ideal en este vídeo te vamos a mostrar paso a paso cómo construir una antena profesional para ver todos los canales en cualquier parte del mundo después de conocer la lista de materiales vamos a comenzar a trabajar con el tubo de aluminio de 10 milímetros de diámetro puede ser hueco o macizo así como también podría ser tubería de cobre y vamos a necesitar una longitud tal como lo indican las los materiales de 1375 milímetros de longitud total de la varilla y la vamos a cortar en tres sesiones vamos a cortar dos pedazos para realizar los dípolos de la antena de 60 centímetros 60 centímetros 23 pulgadas 3 cuarto necesitamos cortar dos pedazos idénticos para ello con el uso de la cinta colocamos la cinta al final del tubo la sostenemos y desplazamos hasta la medida indicada 60 centímetros ok aquí sostengo y debo de marcar donde he realizado la marca aquí lo tengo debo de realizar el corte para ello voy a utilizar en esta ocasión un cortador de tubo lo coloco en la línea aprieto y simplemente debo de ir girando para cortar el tubo un leve movimiento acá para que la cuchilla vaya penetrando en el material con esa misma varilla procedo y tomo la tomo de patrón colocándola de esa forma la sostengo firme me desplazo y voy a hacer el otro trazo finalmente vamos a cortar otro pedazo de tubo de 175 milímetros que será para la construcción de un solo director que utiliza esta antena esta antena no admite el uso de un reflector ahí tenemos 175 milímetros correcto y procedo a realizar el corte fíjate la cuchilla como queda en la línea ok ahora llegó la parte más importante donde vamos a realizar el doblez de nuestros elementos es importante realizar un buen doblado de la varilla para que ésta pueda operar en diferentes frecuencias con esta antena vamos a atacar la frecuencia vhf que oscila en un rango de 174 megahertz hasta los 216 megahertz así mismo también vamos a atacar la frecuencia vhf de los desde los 400 hasta los 700 desde los 470 megahertz hasta los 700 megahertz es decir estamos realizando una la construcción de una antena combinada para la banda vhf y vhf por lo que te invito a que sea cauteloso en seguir las instrucciones que te damos para formar estos típulos necesitaremos preparar una plantilla para poder dar el doblez indicado si observa acá en este lado que yo voy a utilizar he realizado un alco ese alco corresponde a un círculo de 10 milímetros antes de hacer el vídeo busque un pedazo de cerámica de piso tomé un tubo de 10 milímetros el del mismo dipolo y lo coloque en el borde así como observa de la cerámica tracé de esta forma estoy dando las instrucciones que debe de seguir fíjate como hice el trazo y me quedó un círculo fíjate el trazo aquí yo tengo un ya una circunferencia que me va quedando el círculo de 10 milímetros aquí aquí tengo un radio de 5 milímetros lo volteé con mucho cuidado para obtener ese pequeño alquito que tú ves ahí entonces conociendo ese detalle aquí nosotros así mismo vamos a marcar la varilla para poder hacer el doblado de ella entonces nosotros que vamos a hacer aquí voy a marcar 5 milímetros hacia la derecha y hacia abajo voy a tomar una regla pequeña 5 milímetros ahí están observa y voy a utilizar un lapicero de color y voy a trazar 5 milímetros 5 milímetros y hago una línea de esta forma fíjate me desplacé 5 milímetros si eres detallista y observa precisamente el arco termina donde hice la línea eso es lo que necesito que tú observes y voy a hacer lo contrario ahora aquí voy a marcar 5 milímetros y me voy a desplazar hacia abajo 5 milímetros para poder trazar otra línea vuelvo y coloco así la regla ok ahora sí espero que atienda nos quedó un pequeño cuadrado formado por un pequeño arco ese es el arco que yo necesito realizar en el tubo para que la varilla quede doblada con esa forma entonces vamos ya conociendo ese detalle a marcar nuestra varilla ok vamos a comenzar con la primera varilla yo voy a hacer esta antena para poder construir el dipolo basándome en la medida interna del dipolo por eso hice esta plantilla y voy a marcar una línea en 11.5 centímetro es decir 115 milímetros ahí tengo mi 115 milímetros y que tú vas a hacer con esa línea que hiciste ahí la vas a colocar que coincida con la línea que sube fíjate que coincida con la línea que sube en ese punto para cuando yo doble el tubo quede siempre ahí y pueda la varilla alcanzar la medida deseada entonces colócalo de esa forma y debe de sostener firme aquí fíjate y realizar ese doblez vamos a retroceder un poquitico aproximadamente un milímetro y debe de sostenerla de esta forma pero firme y vamos a comenzar a realizar el doblez ok y ya hicimos el primer doblez que quedó con un ángulo de 90 grados ahora nos vamos a desplazar siguiendo las intrusiones vamos a marcar acá fíjate esa línea que está aquí la vamos a marcar fíjate la marca de esa forma y desde este punto hacia acá vamos a marcar ahora 95 milímetros para realizar el segundo doblez 95 milímetros y nos vamos a colocar nuevamente en esa posición aquí pero si tú observa aquí yo tendría que girar ahora esta parte y la voy a colocar de esa forma inversa y me voy a colocar acá debo de buscar esa línea que coincida con la otra zona y debo de sostener firme ahora y doblar la varilla hacia abajo entonces de esa forma hemos realizado ya nuestro dípolo para operar simultáneamente en la frecuencia UHF y VHF frecuencia alta y baja para la señal de televisión así mismo con ese procedimiento procedo y realizo el otro dípolo ya hicimos nuestros dípolos de la antena y nuestro director de la antena para mí este es el trabajo más importante del mecanizado o construcción de nuestra antena aquí es que está la clave para que esta antena pueda funcionar 100% bajo los estándares de diseño de la antena entonces ya logramos tener toda esta información te la estoy mostrando en este momento con las medidas que debe de tener este dípolo ahora debemos de fijar nuestros dípolo a un boom para ello necesitamos colocar los dípolo sobre una superficie aislante plástica y para ello vamos a cortar de este material plástico que tenemos aquí un rectángulo de 40 milímetros de ancho por 8 centímetros de longitud y aquí deberán de quedar instalados nuestros elementos ok y en ese rectángulo nosotros vamos a ubicar nuestros elementos procedo a cortar el mismo bien entonces tenemos nuestra placa 8 centímetros de longitud 4 centímetros de ancho y aproximadamente un espesor de 3 milímetros es transparente ya que al limpiarla se le fue una pintura que tenía y aquí nosotros vamos a montar nuestros elementos bien para montar la antena voy a utilizar este mecanizado que tengo acá de él voy a utilizar las siguientes partes fíjate esto es una antena UHF que hicimos aquí en el canal JM actualidades de uso externo entonces la voy a desmontar es fácil quitamos este tornillo retiramos esta pieza de acá que sale de esa forma entonces voy a necesitar este perfil la base que se coloca en la pared voy a necesitar esta parte porque para montar la antena en la en el área externa entonces debo desmontar todas estas piezas y quedarme con uno dos y tres elementos ok y esta era la pieza que necesitaba para poder ubicar la antena en la zona externa se monté todo lo accesorio y esta es la parte la parte más importante de poner de poder tener un mecanizado como este una base de pared que nosotros adaptamos para poderla ubicar en la zona externa muy bien muy bien ahora te preguntará dónde vamos a colocar los dipolos y ya tenemos esa base pues bien vamos a buscar un perfil tipo u o un perfil cuadrado como lo encuentre y aquí nosotros vamos a instalar nuestros elementos debemos de buscar un perfil y cortarlo en 25 o 24 centímetros como más te guste entonces vamos a cortarlo en 24 centímetros que es la medida que yo tenía estándar para ubicar los elementos aquí de esta forma utilizando la plaquita y colocando nuestros dipolos en él entonces qué voy a hacer vamos a cortar aquí y vamos a aprovechar y vamos a marcar desde uno de los extremos 24 y vamos a marcar 4 centímetros aquí lo tenemos 4 centímetros esa línea la seguimos proyectando 4 centímetros y caemos aquí entonces aquí con el uso de una cegueta vamos a cortar aquí esta sesión hasta acá igual que de este lado y te va a quedar dos dos aletas esta que está aquí y esta y cortamos aquí entonces busco una cegueta para realizar ese trabajo bien fíjate cortamos en 24 centímetros de longitud y acá dimos unos 4 centímetros de esta aleta nos queda esta aleta así entonces esta parte si la podemos retirar y aquí qué vamos a hacer aquí vamos a doblar 90 grados donde marcamos los 4 centímetros qué te parece qué vamos a hacer con esta pieza esta pieza nosotros la vamos a ubicar aquí pero debemos de preparar una pieza adicional que será una plaquita que la vamos a colocar aquí para que pueda sostener la antena de esa forma qué te parece entonces yo tengo una plantilla ya que la utilizo con frecuencia que te la voy a mostrar fíjate esta plantillita la he utilizado en todos los proyectos prácticamente donde uso ese mecanizado marco con la plantillita la doblo de esa forma y esa plantillita se ubica aquí ella entra a presión de esa forma correcto entonces le voy a quedar ahí ubicada simplemente tomar esa pieza y la voy a sujetar ahí por medio de tornillo o por medio de remache voy a fabricar esta pieza y te muestro cómo queda entonces cortaré y te muestro cómo queda bien y aquí lo que hago tal y como indica la plantilla es que debo de doblar en estos puntos entonces caliento y le doblo puede hacerlo de varias formas uno de los métodos que utilizo con frecuencia es calentar esta placa utilizando una encendedora bien 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 entonces ya tenemos la pieza realizada aquí para sostener nuestro boom o antena completa tenemos dipolo director el boom de la antena la placa para sostener los elementos y vamos a buscar cable coaxial más un conector tipo F roscado ya con estos elementos básicos tenemos la antena lista y solamente falta realizar el ensamble y la ubicación de los elementos a una medida estándar que va a llevar esta antena para que pueda funcionar finalmente solo faltas tú que te suscriba al canal JM actualidades en este momento y que comparta este contenido vamos a iniciar entonces ensamblando la antena vamos a comenzar por el director lo primero que tiene que hacer es buscar el centro del director tiene 175 milímetros mitad de 175 87 y medio perfecto entonces vamos a tomar nuestro boom nuestro boom y lo vamos a colocar desde el final hacia atrás vamos a medir 20 milímetros copiaste 20 milímetros y en el centro aquí lo vamos a instalar mitad a mitad en esa posición correcto correcto entonces aquí perforamos voy a auxiliar me de esta maderita aquí voy a hacer una marca para que la barrena no se desplace ahí voy a perforar utilizando un taladro vamos a fijar el elemento utilizando remache tú podrías utilizar también tornillos entonces debe de quedar 90 grados con relación a esta parte ok ok y ya tenemos nuestro primer elemento instalado seguimos vamos a trabajar ahora con los dípulos que debemos de pre instalar en la placa que la va a sostener porque los dípulos en ningún momento pueden hacer contacto con el boom ya que aterrizar ya que aterrizaría todo el sistema y no funcionaría entonces aquí tenemos la plaquita estos elementos se deben de colocar de esta forma observa observa cómo deben de instalarse y deben de quedar separado a 10 milímetros uno del otro en el centro para garantizar que queden uniforme vamos a hacer lo siguiente del tubo que utilizamos para la construcción de los dípulos que es de 10 milímetros lo vamos a colocar en el centro observa y simplemente pega los dípulos de esta forma y eso te va a garantizar que los dípulos estén a 10 milímetros luego vamos a trazar una línea imaginaria para que los elementos queden a la misma distancia es decir que alguno no vaya a quedar más desplazado que el otro por ejemplo así ese trabajo está mal sino que te queden así alineados puede tomar cualquier zona luego de validar que estén alineados marcas puntos puntos donde vamos a fijar la base por medio de remaches entonces vamos a marcar el punto de atrás este punto que vamos a marcar aquí va a servir para la conexión del elemento que se va a colo a hacer la conexión no lateral por acá como debería si no vamos a subir y lo vamos a realizar la perforación a 16 milímetros desde el final del tubo hacia entro entonces voy a marcar primeramente los 16 milímetros i 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 ok a 16 milímetros desde la cara de acá mide con la cinta hice el cálculo lo tenía conectado aquí lo subí aquí y esto me garantiza aproximadamente un mega de diferencia a favor de nosotros aumentando el rango de frecuencia de la antena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjate cómo van a quedar los elementos instalados. Bien, correcto. Entonces, ¿por qué no lo termino de remachar? Porque si lo hago, no voy a poder fijar la base al boom. Porque mi remachadora no va a ingresar al boom. Entonces, por eso hice eso previamente. Pero, ya teniéndolo así, vamos a colocar ahora o a definir la posición de la base plástica en el boom. Para ello, debe de colocar la antena en esa posición que tú observas. Fíjate. Y debe de medir desde la zona interna, desde acá dentro del tubo, hacia acá, 6 centímetros de longitud. Fíjate, 6 centímetros. Esa fue la separación que resultó ganadora al nosotros ir haciendo todo lo barrido de la antena. Antes de montar los elementos, vamos a aprovechar, fíjate. Entre los agujeros que hicimos para montar el trípolo y esta base, aquí promedio, en el centro. Vamos a hacer un agujero que nos dé la facilidad de que el cable coaxial pueda cruzar. Ok, ahora sí podemos fijar nuestros elementos. Ya que fijamos la base y aquí ya podemos comenzar e instalar nuestros elementos. Vamos a fijar primeramente los elementos de la parte delantera. 6 centímetros, fíjate la línea donde hice. Y solamente nos resta hacer la conexión del cable coaxial que debe de quedar instalado en este punto que está aquí. También debemos de cruzar el cable coaxial a través del soporte que nosotros tenemos. Entonces, vamos por parte. Vamos a sacar las puntas que se van a conectar aquí para introducirla. Vamos a sacar las puntas que se van a conectar. Vamos a tomar la base. Vamos a hacer un agujero en el centro de la base. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a cortar aproximadamente 15 centímetros de 10 a 15 centímetros de cable. Vamos a tomar y voy a colocar el conector en mi cable. Vamos a tomar y voy a colocar el conector en mi cable. Ok, entonces antes de cruzar el cable vamos a proceder y vamos a hacer los agujeros para fijar la base aquí. Vamos a tomar y voy a colocar el conector en mi cable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para eso todos lo sabemos. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda realizar la colección de nuestro cable coaxial. Aquí, en estos puntos, por medio de tornillos. Para ello, debemos de introducir el cable coaxial para poder hacer la conexión delanteña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la punta. La vamos a colocar así. La vamos a introducir por el agujero de esta forma. Debemos de cruzar por acá. Y debemos de volver y retroceder el cable. Por el agujero que hicimos. Y fíjate cómo sale. Mientras más maleable sea el cable coaxial que tú tengas. Un cable coaxial RG59 será más flexible. Y podrás hacer la vuelta más fácil. Fíjate cómo queda el conector. Fíjate cómo quedan los cables en la parte superior. Y aquí, simplemente, es ubicar la malla de un lado y el cable limpio del otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Cada hebra la vamos a enrollar en cada lado. Sin que una haga contacto con el otro lado. Un destornillador. Y apretamos la malla. Finalmente, la parte viva, o el centro del cable coaxial, lo colocamos del otro lado. Y apretamos el excedente. Y apretamos el excedente. Y apretamos el excedente. Gracias por llegar al final de nuestro contenido. Espero que haya sido de agrado. Esta es la maravillosa antena que hemos fabricado aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas. Aquí te dejamos el diagrama de radiación de la antena. Sus ganancias. El ROE de la antena. Y los detalles técnicos que pocos canales te podrán ofrecer. Así que vámonos con la prueba. Gracias. Gracias. Ok, entonces la antena la vamos a instalar aquí. Ok, entonces instalamos nuestra antena. Ahí puedes verla. Conectamos. Con los tornillos y la base que teníamos, la sujetamos aquí. Y todo esto lo puedes encontrar en tu único canal, JM Actualidades. Vamos entonces a bajar al TV para hacer la conexión y a ver los resultados de nuestra antena. Bien, amigos, llegamos al final de nuestro contenido. Aquí tenemos el cable coaxial que proviene de la antena que instalamos fuera de la casa. La vamos a conectar en nuestro televisor. Vemos que no tenemos cable instalado en nuestro TV, por lo que no admite señal. Entonces llevaré el cable hasta el conector del televisor. Ahí está el conector, aquí está el cable. Estoy apretando, fíjate. Perfecto. Y fíjate, comienza a llegar la señal. Vamos a ajustar bien y vamos a ver que ya tenemos señal. Ok. Vamos a bajar. Ok, ubique la cámara en un punto fijo para evitar el movimiento. Entonces vamos a ver que tenemos ahora. Esa antena está recesionando nítida porque cuando aquí esa señal comienza a recibir es porque la antena está trabajando 100%. Es una antena para frecuencias VHF. Tomando canales desde la frecuencia de 174 MHz hasta los 216 MHz. Así como para frecuencia digital desde los 400 MHz hasta los 710 MHz. Es una antena potente que tú no vas a encontrar en Internet. Es una antena única ya que combinamos esas dos frecuencias. La frecuencia baja y la frecuencia alta en una sola antena, en un solo dipolo. Como puedes ver, fíjate cómo esa antena está operando 100%. Así que si deseas tener una antena que opere en cualquier país, que tú puedas ver con ella todos los canales disponibles, te invito a que construya esta antena. Es una antena bien trabajada, cuidadosamente esta antena, realizar ese diseño junto con mi colega Orlando, duramos aproximadamente un mes y 15 días. Tratando de armonizar esta antena para que puedas obtener las frecuencias que necesitábamos. Es un proceso laborioso realizarla, pero te invito a que realice esta antena con las instrucciones que te vamos dando paso a paso. Si te gustó este contenido, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Que le dé un like, que lo comparta. Si desea colaborar con el canal, puedes hacerlo a través de la membresía o Supergracia. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias, amigo, por tu amable sintonía. Gracias. 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 Gracias.